La belleza en las obras de arte. Hemos dedicado mucho tiempo a pasear por la belleza. La hemos podido contemplar en las mariposas, en las flores, en las aves, en el agua, en los peces, en los insectos, en la selva y en el cosmos. Hoy vamos a perseguirla a través de las obras de arte. El hombre ha plasmado la belleza en sus obras, como Dios creador la plasmó en su creación. Lo invisible de Dios lo entendemos a través de las criaturas que salieron de sus manos. De modo que quien así no proceda, pues es inexcusable. Así lo afirma San Pablo a los romanos, capítulo primero y verso 20. Dios es la belleza. Es la suma belleza. La belleza total. Busquemos a Dios. Busquémoslo en la belleza. Nos hiciste para ti, señor. E inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Nos dijo San Agustín. Los invito, pues, a perseguir la belleza. Todos las matrículas, Gracias. 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 Gracias.